Atención, el juez atento, arranca a los competidores, la partida es pareja con la sección del número 13, el Ejempire Smokingby, que se queda en el último lugar, salta el 6, el Ejempire Arminis Grey Suite a tomar el primer lugar, hasta acá por dentro, Buck Dwayne se acomoda en el segundo, en el tercero para el Ejempire Send Light Chili, en el cuarto intenta meterse en la pelea Lee Star, más atrás viene quedándose el número 1, el Ejempire Soulfly Sunset, mientras que el 7, Kidmon está penúltimo y el 13, el Ejempire Smokingby está en la última colocación. La pelea es dura entre Buck Dwayne por la parte interna, por el centro del Ejempire Send Light Chili y por la parte externa, Earthmind Grey Suite, están peleando el primer lugar en 22-1, el cuarto lugar es para el Ejempire Soulfly Sunset, por dentro, en el quinto intenta moverse el número 5 Lee Star, más atrás trata de mejorar el Smokingby, mientras que el favorito Kidmon está último, viene unos 12 cuerpos y aún no empieza a atropellar, está adelante el 12, el Ejempire Buck Dwayne insiste por la parte externa, Send Light Chili, en el tercero se quedó el Ejempire, el Ejempire Airmind Grey Suite, desde el cuarto intenta mejorar el número 1, Soulfly Sunset, desde el fondo, Kidmon intenta mejorar, pero viene un poco lejos en 45-2, el parcial para la media milla está en punta, Send Light Chili, insiste por dentro el Ejempire Book Dwayne y desde el fondo, Kidmon trata de atropellar, pero está bastante lejos, dominando Send Light Chili la competencia, insiste para el segundo Ejempire Smokingby con Kidmon, pero muy lejos, les va a ganar el 4, Send Light Chili con Edo y Maldonado, faltando 100 para el final, atropella el Ejempire Smokingby por la parte externa, Smokingby corre mucho, lo va a liquidar, no es Maldonado, segundo para el 4, Send Light Chili, tercero Kidmon, cuarto para el E-Star ¡Gracias! 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 ¡Gracias!